Bienvenidos a otro video de Fortnite y este es el video informativo que estoy haciendo sobre el estado de juego y esta vez no será sobre Battle Royale, sino sobre salvar el mundo para los poseedores Ok, como en el anterior video diré literalmente lo que dice en la página oficial de Epic Games de correo Actualización de salva del mundo de Fortnite, estado de desarrollo Por el equipo de Fortnite, comandantes de la base, Fortnite ha estado siempre en un estado constante de evolución desde que comenzamos con su desarrollo Con el paso de los años ha habido muchos cambios a medida que jugamos y desarrollamos el juego junto a ustedes Al acercarnos al tercer aniversario del lanzamiento de Fortnite y Salva el Mundo queríamos compartir una actualización sobre nuestros planes de desarrollo Desde el lanzamiento del periodo de acceso anticipado de Salva el Mundo hemos añadido una gran colección de héroes y esquemas únicos Un rediseño de la interfaz y equipos de héroes, un sistema de recompobulación de armas, una experiencia narrativa climática y más cosas que han trazado el camino de Salva el Mundo hacia una experiencia RPG de recolección masiva Hoy sacaremos Salva el Mundo del acceso anticipado Además tomamos la decisión de que seguirá siendo una experiencia premium y no se jugará de forma gratuita Reduciremos la velocidad de desarrollo del nuevo contenido tras el lanzamiento oficial Pero la aventura de Salva el Mundo no llega a su fin aquí Todos los fundadores verán a sus paquetes de fundadores mejorados al siguiente nivel y podrán desbloquear todas las recompensas incluidas en el paquete mejorado Gratis Cortesía de la base Los propietarios de la edición definitiva obtendrán el nuevo paquete de líder de equipo metal y 8000 monedas UB También eliminaremos la tradicional etiqueta de acceso anticipado de batalla campal y los modos de juego de modo creativo Un vestigio de nuestro lanzamiento inicial de Salva el Mundo durante los próximos meses Salva el Mundo no será compatible con todas las compras de contenido estético de batalla campal de Fortnite Pero sus colecciones existentes de contenido estético seguirán siendo compatibles en ambos modos Avisaremos a todo el mundo a través del informe de estado de la base con este cambio tenga lugar Presentamos Aventuras La capacidad de volver a jugar es la motivación clave detrás de nuestra próxima gran característica Aventuras Aventuras es la nueva excursión temporal que se llevará a cabo en una zona estacional con modificadores nuevos y únicos a los que hacer frente Cada temporada de Aventuras traerá consigo un camino de progresión continua y nuevos niveles de temporada que superar Conquisten los desafíos en Aventuras para obtener experiencia de temporada que repercutirá en el nivel de dificultad que jueguen Las armas que encuentren y las recompensas de temporada que obtengan si alcanzan los niveles más altos de Aventuras Los bloquearán materiales supercargadores que aumentarán la cantidad de objetos en su colección principal Por encima de su capacidad actual Estamos trabajando muy duro en esta nueva característica y seguimos compartiendo más cosas conforme nos vayamos acercando a su lanzamiento Hasta entonces pronto habrá más actualizaciones por ver Ya que los piratas invadiaron la base junto con dichas actualizaciones tenemos un nuevo bioma tropical Un nuevo conjunto de misiones de historia y a alguien de la base listo para unirse a tu equipo Cambios estructurales en la temporada de Salva al Mundo A medida que implementamos Aventuras estaremos cambiando de forma recurrente a un calendario anual por temporada En la cual la historia y eventos del juego existentes Tales como Navidad de Cerebrada y Mazmorra seguirán con una rotación por temporada exclusivo para Salva al Mundo Separado de Batalla Campal La extensa biblioteca de héroes, esquemas y conjuntos de misiones existentes en Salva al Mundo harán rotaciones durante cada temporada Junto con misiones y héroes nuevos que llegarán a un ritmo más lento Esto ocurrirá a través de recompensas de misión, llamas de evento o en la tienda de evento La base seguirá corrigiendo errores y problemas de equilibrio durante el transcurso de la temporada Nuevos paquetes de Salva al Mundo A partir del jueves incorporaremos una nueva serie de paquetes que de Salva al Mundo Que beneficiarán a los comandantes veteranos y nuevos Hoy nos alegra anunciar el primer paquete de la serie Paquete Líder del Equipo de Metal El paquete líder del Equipo de Metal incluye una nueva heroína El esquema de arma papá oso, la mochila retrolazo de alerta Los desafíos de líderes de equipo de metal y el acceso a Salva al Mundo a un nuevo precio de venta 799 dólares en Argentina 23,99 en Bolivia 62 en Brasil 13,900 en Chile 62,400 en Colombia 19,99 en Costa Rica 22,99 en Ecuador 22,99 en Salvador 22,99 en Guatemala 22,99 en Honduras 385 en México 22,99 en Nicaragua 19,99 en Panamá 23,99 en Paraguay 64,99 en Perú Y 23,99 en Uruguay Estos desafíos exclusivos de Salva al Mundo Les otorgan 1000 monedas UV 500 boletos de redes X y una llama de prohibición troll legendaria Los objetos de contenido estético de este paquete se compartirán entre Pataya Campal Salva al Mundo y el modo creativo No se preocupen comandantes fundadores Esta nueva serie de paquetes no afectará ni de ninguna forma a las recompensas de inicio de sesión diario a las monedas UV que otorguen Lo cual ahora es exclusivo para los fundadores de acceso anticipado Eliminaremos los paquetes de fundadores actuales y sus recompensas cuando esté disponible esta nueva serie de paquetes La aventura continúa Si bien la historia principal de Salva al Mundo está completa Todavía quedan aventuras por vivir Sigan combatiendo a los descerebrados en picos trenzados Enfréntense a cada evento de temporada de Salva al Mundo O completen cada temporada de aventuras para aumentar su colección Ustedes eligen Esperamos que Salva al Mundo Y la próxima actualización de aventuras Los inspire a seguir su aventura Y compartir sus historias con nosotros En el camino El equipo de Fortnite ¡Gracias por ver el video!